¡Vamos a ver! Un puñado de jueces que fueron elegidos a dedo, que cobran como ricos y que están llenos de privilegios y que querían voltear de un día para el otro la lucha de más de 40 años de los organismos de derechos humanos, de los hijos, de los familiares, de los nietos, de los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar. Entonces dimos esa pelea para participar hoy en un frente único, con único punto común, con único punto de convocatoria, pero separado de quienes habían nombrado esos jueces. Y lo hicimos en la Universidad de Buenos Aires, donde las facultades más grandes, la Franja Morada, dirige los centros de estudiantes y fueron y quisieron ser la garantía de que el 2x1 ahí pasara como si nada. Son la juventud de Cambiemos, son los que quisieron callar la convocatoria de esta movilización. Y también lo hicimos en las facultades, donde dirige el centro de estudiantes, el Frente para la Victoria y el Quisnerismo en el Conurbano, y también en mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, donde lo que quisieron hacer ahí fue callar que si estos jueces fallaron como fallaron, fue porque su partido político en el Senado lo votaron, fueron los votos que los genocidas necesitaron para que esos jueces sean jueces y fallaran como fallaran. Nosotros reivindicamos a toda una generación que peleaba por una sociedad distinta, que decía que este sistema había que cambiarlo de raíz y que fueron asesinados por eso. Y hoy queremos retomar esas banderas, la de esa juventud, y por eso estamos hoy acá en la plaza, y queremos invitar a todos los que hayan movilizado hoy con nosotros a sumarse a estas agrupaciones que estamos impulsando en las facultades, en los colegios, en los terciarios, en Filosofía y Letras, en la facultad logramos que el centro de estudiantes marchara hoy con el encuentro de verdad y justicia en esta columna independiente y queremos invitar a todos los compañeros que marcharon hoy con nosotros a fortalecer esta pelea en los lugares de estudio para doblarle la mano al gobierno nacional y a todos los fachos y también desmascarar al kirchnerismo que si hoy puede estar acá, pero en octubre y en agosto va a ser listas comunes con todos los que hoy, con todos los senadores que votaron a estos jueces y con todos los que ellos llaman traidores pero que le garantizaron la gobernabilidad, pero todos estos meses que asumieron. Así que eso nada más, un aplauso para todos nosotros. Gracias por ver el video.